problemas que siempre van a ver bueno patrones que de vivero vinieron con la acido eploida no como estas semillas son de israel no las compramos israel que son ash dotty day no de ran sakai quien es nuestra persona que siempre nos vende las variedades de diferentes cultivos lich y longan pitahaya no ran este nos mandó estas semillas algunas que en vivero bueno vinieron ya con acido eploida o algún otro problema de vivero y este que siempre pasa puede ser del 1 al 5 por ciento al final lo que haces es corta la copa retrocedes y dejas agarrotar injertas en esos brotes que vienen no es nada grave yo prefiero no para la genética no gastar mucho en una planta